porque así como a Yamina le renovaron a alguien que no le renovaron de la estación televisiva de al lado, nos referimos a Apolo Ramírez después de 21 años siendo rostro ancla de Canal 13, en esta oportunidad no le renovaron y da una sentida entrevista, César Sí, esto es como crónica de una muerte anunciada igual porque le habían ido quitando espacio de a poco relegando cada vez más a los horarios más perdidos al noticiero más que nadie quería ser pasó a Apolo Ramírez de tener un importante rol incluso llegó a ser ejecutivo del canal durante muchos años lo recuerdo condujo las noticias, fue parte del matinal y tras 21 años no se le renovó contrato que es como la forma elegante de decir que la gente es despedida del canal no se le renovó contrato, no llegaron a acuerdo hay otros que dicen yo decidí irme y eso sí que es yo nunca me he ido me invitaron a irme decidirme después de que me dijeron que no me querían claro bueno, pues bien a uno le pega el corazoncito y el ego cuando no te relojó y le pegó bien el corazoncito como decías tú porque dio una entrevista este sábado en la revista del Sábado del Mercurio y fíjense que no fue, no se guardó nada yo siento que fue bien crítico, bien duro a la hora de referirse de su salida y dijo frases como quedé muy desconcertado porque lo lógico es que tener una identidad que coincida con la de la empresa en la que trabajas es un valor que hay que cuidar y no algo negativo además no creo que pequeñas modificaciones coyunturales modifiquen el posicionamiento de una institución nunca me explicaron por qué las ofertas interesantes eran para otros el dejar de ser valorado por el canal, especialmente por el departamento de prensa tuvo un impacto en mi ánimo y autoestima claro, en la autoestima, por supuesto, el ego pero a qué se refiere con esto de la imagen que estaba muy identificado con el canal 3 antiguo es justamente eso lo que pasa es que parte de los argumentos si es que quieres tomarlos como argumentos porque él dice que nunca le dijeron algo claro es que su imagen, la imagen de Polo Ramírez está muy vinculada al clásico canal 3 al angelito y ellos lo que quieren es renovar y de hecho por eso ponen a Gianfranco Gacela lo ponen justamente en la mañana en reemplazo de Polo Ramírez porque es para refrescar esto de refrescar la pantalla, sobre todo ahora en el verano yo respetando todo el sentimiento que puede tener Polo Ramírez porque claro, que le haya pegado en su ánimo, en su ego se entiende, es doloroso cuando uno además pierde un trabajo o te echan de un trabajo porque inmediato te empiezas a cuestionar voy a encontrar otra pega alcancé a ahorrar o no cómo voy a seguir viviendo un montón de cosas entendiendo todo eso y dejarlo en claro a mí me pasa con esto de como de la queja los canales, y yo siempre lo he dicho los canales son dueños de poner en pantalla a quien quieran y de sacar de pantalla a quien quieran y darle los proyectos que hoy día viene el jefe de TVMAS y me dice Michael, muchas gracias me puede estar sin darme de hecho está sentado ahí me puede estar te están esperando que terminen el programa me puede estar sin dar es que es real me puede estar sin darme ninguna explicación porque él es el dueño del circo y él sabe a qué monos pone a bailar y a qué monos no pone a bailar eso no es solo en televisión no nos trates de monos no solo en televisión en cualquier empresa digamos el dueño es libre de poner a quien se le ocupa y me pasa esto cuando los rostros salen como reclamando yo entiendo el dolor de cualquier pega pero amigo, no podemos reclamar sí, sí pero es que a lo que va él es como y lo que buscamos todos es un que te digan por qué por último no sé llegaba y tarde le caí mal el rito porque su imagen no era la vez no, no sé ya no lo ha pero que no te den ninguna explicación como concreta por qué no te necesitan es lo que yo creo que a él le molesta yo estoy de acuerdo contigo pero existe que está muy vinculado a lo que ellos no quieren ser hoy día como pantalla es una explicación también ¿o no? sí pero es un poco ambigua porque ¿cuál es esa imagen? para acá estamos un poco más cuadrada pero es que Pablo Ramírez no es así porque en un momento cuando estuvo en el matinal en la época de Tonka de Martín acuérdense que Pablo Ramírez hasta se disfrazaba y hacía sketch de baile con Martín sí hizo pero sí una cosa es disfrazar otra cosa es me voy a disfrazar no, es que una cosa es que su mejor momento de la alegría de jugar su mejor momento fue fome ¿cachai? y eso es verdad no lo que hace que era cercano y lo hice deporte de Canal 13 no, no, pero la verdad y eso que estoy vestido en Canal 13 con el monófone de la realidad deportiva pónganle la música Deporte de Canal 13 lo que pasa es que hay una cosa que tiene que ver con dice no respeta mi trayectoria 21 años 21 años Guarelo y Sergio uno solo a tu opinión como comentarista de cortivo el número uno Claudio Bravo con el 2 en la defensa con el 2 de izquierdo no no, la verdad es que en el caso me dice que se dio la pierna al tiro no, en el caso de Pablo Ramírez dice que a mí lo que me llama la atención acá en el gremio periodístico digamos generalmente se estila no despotricar contra los colegas cuando te pasa algo personal que no tiene que ver con la gente cuando él dice una frase que dice la siguiente y la leo dice muchos de mis colegas en televisión buscan el aplauso fácil le dan a la galería hay periodistas que se aprovechan de sus tribunos para lucirse eso les hace mal al país y a la profesión toda la razón ahí le doy un punto todos hacen hecho todos hacen eso y es parte de la tónica que él mismo también alguna vez hizo el 2013 el 2013 el de Pablo Ramírez al contrario Pablo era más yes man está en su mejor momento bailaba que se yo fue Rey Huachaca con Defina Guzmán fue a la cara del festival el Rey Huachaca Defina Guzmán con Pablo Ramírez curiosamente ganó por mucha mayoría o sea por muchos votos ambos y curiosamente el mismo mundo periodístico decían que nunca entendían cómo Defina Guzmán iba a ser Rey de Huachaca y Pablo Ramírez Rey de Huachaca amigo la mitad de los Reyes de Huachaca nadie lo había entendido y era por la cercanía generalmente el perfil sí pero por la cercanía sí pero te entiendo así como la rapidez que se yo fue ejecutivo Canal 13 el festival de Viña lo dirigió sí perfectamente fue uno de ustedes el festival de Viña condujo noticias estuvo en el matinal hizo el gare cultural se dio toda la posibilidad y ahora que dice 21 años qué más quiere si ya no hay tribuna por eso mismo porque él precisamente siempre se mantuvo muy alineado con lo que él creía que era como lo correcto de esta línea digamos que tenía Canal 13 porque yo trabajé con él en el matinal y de verdad que Polo es una persona muy entretenida es divertido tira la talla ojalá hubiese mostrado sí ¿por qué no? porque él tenía él tenía esa cuestión de que como que se prendían las cámaras y él era de prensa y era de noticias entonces tenía que ser súper metódico fue Canal 13 exactamente muy Canal 13 pero de verdad que yo decía y de hecho lo dije en otros programas cuando hablamos de él era como ojalá Polo Ramírez mostrara el 20% de lo que fuera de pantalla porque sería otra persona sería otro el Polo Ramírez pero no pues nunca se quiso salir de su rol de periodista de prensa yo decía en pantalla es fome yo personalmente lo ubico lo conozco estuve un par de veces con él pero es un poco más simpático que el aire pero es un caballero yo lo decía un caballero un conservador no sé pero espérame yo conozco papá y habló el más liberal no 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 yo digo las cosas como son no pero Polo José hay algo que uno le tiene que reconocer o reconocer Julia yo siento que Polo y efectivamente en ese punto tiene razón él no hablaba para la galería no Polo no no emitía opiniones en el matinal para consagrarse con la gente y ahí yo estoy 100% de acuerdo que hay muchos periodistas que sí hablan para sacar el aplauso hay unos que están rayando en el telegurú pero rayándole el telegurú eso es sabido te quedas callado nomás todo el mundo sabe eso para qué lo decir te quedas callado no porque de alguna manera porque esa es la moda ser más telegurú que periodista y él es más periodista mira yo a Polo lo conozco hace muchísimos años fue mi jefe en Canal 13 y me llaman la atención las declaraciones que él hace porque él cuando fue gerente de Canal 13 también desviscó la gente sin tener nada que ver con los temas netamente profesionales también privilegió algunos rostros sobre otros yo tuve reuniones con él que de verdad eran como absurdas que nunca se dijo por qué esto y por qué lo otro entonces lo que le está pasando hoy día es lo que él también hizo en alguna etapa entonces lo que me llama a mí la atención son estos descargos yo al Polo lo encuentro un excelente profesional de verdad o sea y comparto con la Ceci que se podría haber relajado más y haber mostrado otra faceta pero o sea esta entrevista no la entiendo cuando él fue gerente de la misma casa televisiva y aplicó los mismos métodos quizás por eso esperó otro trato no porque mi hijita si esto es televisión así como o sea si espera yo le dice a mí dile al Polo porque si yo tengo una aplicación a su no es que no tenía luz me la la vi conmigo y él va a ir con agua el lado y día y el chiquito se le va a dar el culo al Polo le va a decir dice la Julia que como peca paga no 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 es que al final el formato es así es lo que decíamos en toda es así tanta explicación si sería ideal pero por lo general el dueño decide a quien tiene y quien no tiene en pantalla y van a ver favoritos en pantalla por supuesto que van a ver porque la vida es así hay favoritos hay personas que quieren potenciar más o personas que no yo creo que por ahí va la cosa o sea y yo entiendo el ego herido y porque a todos nos ha pasado en algún momento que nos sentimos la autoestima y la televisión trabaja con tu ego y juega mucho con tu ego y especialmente ese canal que se ha mantenido algo porque cuando yo trabajé en el 13 cuando tú te ibas de canal 13 me sabes que se te acaba la vía tú decís me voy de canal 13 un ejemplo y se me acabó la vía no al contrario estoy en mi mejor momento estoy más de cincha que en aquella época pero sí porque tiene una cosa el canal 13 no sé qué hace que uno cree que te vas del 13 y no tienes vida ya hay vida Polo hay mucha vida si lo que pasa es que yo no entiendo los descargos de Polo cuando el mismo es que sea un cargo gerencial tampoco a su a su subalterno les dio explicaciones por qué ponía uno o a otro entonces al final lo que pasa es que ahora hay que tomarlo como es no vayas pero él veía los contenidos una época vio más que los contenidos vio de todo porque yo me acuerdo que la época que él fue ejecutivo veía contenido y era el que censuraba mucho sí ah no pues andaba con la guadaña sí yo creo que tiene que ver con las expectativas porque si uno espera que continúen no es cierto contando con tu participación y con que tú seas parte el canal y después no renuevan obviamente que se producen estas descargas o estas declaraciones seguramente él sí esperaba que le renovaran y que tuviera algún proyecto en el canal entonces por eso que me da la sensación de que hace esos descargos lo invitábamos a que se venga a TVMAS y que siga las plataformas nuevas TikTok yo invitando a quien yo no YouTube no puedo que se diga las plataformas nuevas que se renueve pues eso es lo que le voy a postar al final de la entrevista que decía vamos a dedicar a hacer TikTok a hacer Twitch en serio aparece en la entrevista al final un OnlyFans un OnlyFans yo creo que más que TikTok claro va a cantar va a cantar como yo va a ser un OnlyFans claro oye es guapo súper guapo sí tiene salvo además que tiene credibilidad yo creo que en Instagram de leer increíble con varias campañas pero cuente la gente por las redes sociales que se inscribiría al OnlyFans de Polo Ramírez pero por qué tú le querías hacer un OnlyFans a todo el mundo hijo no, no a todo el mundo pero él le iría bien es que consume cuánto ganan los famosos y como que cuando escuchamos hablar hasta nosotros no dieron ganas de ser un OnlyFans no tenemos que mostrarse uno de pies pero de todos los pies de nosotros ya pero me lo tengo que ir a hacer primero no, no si ya me lo hice pelador más sigamos avanzando esta tarde día lunes